Música Estamos acá en San Rafael, participando del Congreso Internacional de Ciruelo e Industria. Ayer tuvimos una jornada online, esta jornada es presencial, tenemos disertaciones de... Recién tuvimos una a nivel estadístico por parte del IDR, ahora con especialistas del sector. Y unas recorridas en la finca. Esta es una muy buena oportunidad para poder relevar cuáles son las necesidades del sector para seguir acompañándolos. Estamos hablando de un sector en que más del 80% son pequeños productores, por lo cual necesitan un acompañamiento y un financiamiento. Esta es una actividad que más del 95% es dirigida a la exportación, por lo cual es un sector que funciona, que funciona muy bien en lo que es exportaciones, que genera divisas para nuestro país, que genera divisas para Mendoza y en el cual hay que apoyar principalmente también a los productores primarios. Y en el cual hay que acompañar, proteger, cuidarlo, porque es una actividad en la cual en los últimos años, a través de las contingencias climáticas se ha visto muy afectada, a través de Mendoza Activa, a través de financiamientos que hoy están y que vamos a generar especiales para el sector para que puedan combatir las contingencias climáticas. La verdad que está resultando muy bien, estamos gratamente sorprendidos, es el primer congreso internacional de la ciruela de industria. El clúster de la ciruela nació a partir de una serie de foros que se hicieron en General Alvear y en San Rafael, fueron cuatro foros en el 2019, dos en cada departamento. En Alvear se realizaron en la bodega Faraón. Salió la necesidad de la integración del productor, de tener un esquema donde toda la cadena esté integrada y donde el concepto de clúster, es decir, la horizontalidad y la verticalidad, pueda dar respuestas a los problemas y a los desafíos que tiene el sector. Esta integración público-privada, que hoy tiene un nivel de funcionamiento muy adecuado, muy dinámico, habla muy bien del camino que hay que seguir en la Argentina.